En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, hermanos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una palabra muy seria para todos nosotros. Nosotros decimos Señor, Señor, ¿verdad? Rezamos mucho, venimos a la Eucaristía, escuchamos la Eucaristía, intentamos hacer bien las cosas, ¿verdad? sino el que hace la voluntad de mi Padre. Todos los que estamos aquí decimos Señor, Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hacemos la voluntad del Padre? No lo sé. Quizá ni tú lo sepas. Porque, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de mi Padre? Pues la voluntad del Padre es sólo una. Es una. No puede tener muchas voluntades. Es una. Y lo ha dicho. Esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Dos puntos. Dos puntos. Que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad del Padre. Y ahora, ¿cómo colaboro yo en esa voluntad del Padre? ¿Cómo me adhiero yo a esa voluntad del Padre? De que todos los hombres se salven. Perdonando. Amando. Porque si tú no amas, no salvas. Porque si tú no perdonas, no salvas. No estás haciendo la voluntad del Padre. Por eso puedes decir, Señor, 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 mi Diosito lindo. Mi Diosito bonito. Ay, tan bonito. Pero estás odiando en tu corazón. Pero no has podido perdonar al otro. Pero no puedes amar, comprender al otro. En sus caídas también, en sus injusticias contra ti. Claro. Nadie dice que es fácil. No es fácil perdonar, hermanos. Es imposible perdonar. Es imposible amar. Amar de verdad. Porque lo que tú llamas amor no es amor. Eso es afecto, queridura, cariño, idolatría, lo que quieras. Pero no es amor. ¿Qué es amor? Esto es amor. Amar hasta dar la vida por el otro, por tu enemigo, por el que te insulta, por el que te hace una injusticia, por el que te humilla. Eso es amar. Y eso es imposible. ¿Quién ama al enemigo? A ti te ponen una demanda y tú qué haces. Pues murmuras como un berraco. Y si puedes, lo demandas también a él. O lo mandas matar. Yo qué sé. Claro, hermanos. Eso somos. Por eso, si no tenemos construida la casa, ¿esta casa qué es? La fe. Si nuestra fe no está construida sobre la roca firme, ¿cuál es esa roca firme? O mejor, ¿quién es esa roca? Cristo. Mirad, la primera lectura lo decía hoy. Clarísimo. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Si lo dice, claro. Perpetua. Firme. Que siempre está ahí. Que no falla. Que no varía. Una roca es lo más firme que existe. ¿Qué haces una casa de roca, como esta iglesia? ¿No? Tiene partes de roca. Oye, lleva 450 años. Y las casas que hacen ahora de bloque de ladrillo, viene un temblorcito y se van para abajo todas. ¿Sí o no? Ah, bueno. Una roca es lo más firme que hay. Esa fuente que hemos colocado ahí afuera, de roca. Esperemos que dure harto. Roca. Y allí seguirá. Seguramente en 100 años, si nadie la tumba, ahí está. Así es el amor del Señor a nuestras vidas. Siempre está ahí. No es que porque tú has caído en un pecado, el Señor te deja de amar. No es que porque tú eres no sé cómo, el Señor se aparta de ti. No. Siempre está ahí. Por eso tú puedes edificar sobre eso, que es lo único firme que puede haber en tu vida. El resto pasa. El resto nos sirve, hermanos. La belleza pasa. La juventud pasa. El pelo se cae. Todo se cae, ¿verdad? Todo se cae. Mírate al espejo. Por delante y por detrás. Y verás que todo se cae. Los afectos pasan. Las personas pasan. Se mueren. Te mueres. Todo pasa. Todo. Menos el amor del Señor. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mi amor hacia ti siempre estará ahí. Esta es la buena noticia hoy que nos da el Señor en esta palabra. Por eso, si tú edificas tu casa sobre esta roca y puede que no, puede que tu fe está edificada sobre arena, sobre religiosidad, sobre cosíticas, religiosillas, bueno, tienes una apariencia de cristianito, un cascarón, pero rompes ese cascarón y no está esos cimientos, no está esa roca, hay arena. Por eso viene un sufrimiento y tú pierdes la fe. Claro, no es que la pierdas, es que nunca la has tenido. Por eso no aceptas la enfermedad, por eso no aceptas un hijo que te sale como te salió. Por eso no aceptas que alguien te diga nada, por eso no aceptas la corrección, por eso no aceptas a tu esposo, por eso te separaste de él, porque tenías la casa construida sobre arena, por eso no aceptas un poquito de precariedad económica, por eso no aceptas la muerte de un ser querido, por eso no aceptas que el Señor se meta en tu vida un poco y te quite los idolitos que tienes, idolitos o idolotes. Enseguida pierdes la fe. ¿Qué es esto? Es horroroso. Porque estaba cimentado sobre arena. Pues lo mejor es que se caiga todo y volver a empezar a construir. Cuando una casa está construida sobre arena no puedes hacer remiendos, no puedes hacer apaños. Lo mejor es que se caiga o tumbarla y es doloroso, hermanos, pero así es y empezar a construirla sobre la roca, sobre el amor del Señor a tu vida, sobre esa roca que es amándote a ti, Cristo te ama a ti cuando tú eres malvado y pecador. Eso es la roca sobre la cual podemos construir nuestra vida. Y te digo una cosa, podrá venir de todo, podrá venir hasta tus debilidades, hasta tus pecados. Si es que nadie dice que construir sobre roca es ser impecable, no, tú estás sobre la roca y puedes ser, hermanos, puedes ser un pecador porque lo somos todos hasta el día de nuestra muerte, pero ni siquiera los pecados, ni siquiera tus caídas y tus debilidades podrán separarte a ti del amor de Dios. Nunca. Y estarás contento en medio de las tribulaciones, en medio de los sufrimientos y también en medio de las caídas. Que así sea, hermanos.